¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sentís que te surgió algo nuevo en estos días? ¿Algo que sea solamente en particular de este aislamiento? Creo que, eso que te voy a decir, como que lo vi en todos, siento que todos como que están un poco más como conectados con el otro, obviamente ya no está ese ritmo tremendo de todos los días, entonces como que no solo también con el otro, sino con uno, y como que capaz, por el lado de la música, en mi caso, tengo como un poco más claro para qué lado quiero ir, qué cosas como que quiero decir, y bueno, creo que lo mismo todos, capaz en sus proyectos o sus ideas personales, y bueno, así que tiene su lado. Sí, como que por un lado la quietud deja que decanten las cosas que realmente nos interesan, quizás algo de ese estilo. Sí, sí, como que uno se enfoca, uno se enfoca, ¿qué? Sí, tal cual, uno se enfoca más, como que empieza a aparecer lo que realmente ya estaba. Y en esto veo que subiste, bueno, tenés un video que grabaste hace poquito, y que vamos ahora a pasar un ratito, ¿nos querés contar un poco de qué se trata, cómo fue la producción de ese video? Sí, sí, yo empecé con esto de la música relativamente hace poco, el año pasado, fines del año pasado, se me presentó la idea de, bueno, ¿por qué no subir a Spotify? Y con mis amigos nos juntamos, hicimos una reversión, porque el tema originalmente no es mío, es una reversión de un tema de Nicki Nicole y Bizarrap, y lo hicimos en un estilo completamente diferente, fue como un desafío que terminó saliendo bastante bien, y después le quisimos agregar también un video, un videoclip, y todo fue con colaboración, con amigos, fue el primer proyecto que hice, y Posta la verdad estuvo muy bueno, no solo el transcurso de ir tirando ideas entre todos, sino como el momento de la grabación fue como ver, tipo, no sé, las luces, los trípodes, todo, componiendo el, todo, o sea, fue increíble, la canción también me gustó muchísimo cómo quedó, y también a la gente le gustó mucho, como que dieron un estilo particular, y lo escuchan y todo, y está buenísimo, eso como que me re emociona, así que espero poder sacar nueva música, esta vez más propia, y nada, como seguir en eso. Igual, antes de ver el videoclip, primero, decinos en dónde te pueden encontrar. Sí, yo estoy en las redes sociales, o sea, el videoclip, lo escuchás desde YouTube, pero también tengo mucha música en Instagram, como Abro Tarrado, abrí, Abro Tarrado. ¿En TikTok también? Que en TikTok también, porque bueno, ¿quién no se hizo TikTok ahora en cuarentena? Ya está. Bien, entonces, en Abro Tarrado la pueden encontrar, les recomiendo que la sigan y que la escuchen, que canta hermoso. Igual, vamos a ver primero el otro video, no el videoclip, babies. Bueno. Presenta el otro video y después vamos con el videoclip. Dale, bueno, este, esta es una canción que me gusta muchísimo, que creo que básicamente todos la conocemos, es famosísima desde 2014, y es un tema muy tranqui, muy lindo, y me pareció que acompañaba el sentimiento de la cuarentena. Así que, amén. Bueno, entonces ahí está la presentación de Abri, y vamos con el video. Bien. Dale. ¡Suscríbete! 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 Ahí volvemos. ¡No funciona! ¡Aún porque lo esté viendo también en la computadora! ¡Ah, claro, claro, claro! Sí, sí, sí! Puede haber... Hay como un pequeño delay igual así que no se preocupen. Ok. Sí, sí, a alguno le va a parecer como que se cortó, pero es un delay que hay entre las transiciones y eso. Sí, no. Bueno, es algo... Sí, perdón. Es muy lindo y lo cantás precioso. ¿Nos querés contar un poquito, sobre todo para los que hablan en español solamente, qué dice, cuál es la esencia de ti, por qué te interesó cantarlo? Sí, en realidad James Arthur, que es el artista que compuso la canción, es un artista divino, me parece que va muy por el estilo de Sam Smith, que es como lo que escucho desde que soy muy chica y lo que más me introdujo en lo que es cantar. Yo amaba cantar ese tipo de canciones, entonces es como, en un momento como ahora, es como una canción que es un mismo alarma cantarla, por ese lado personal. Y por el otro lado también, es una canción que dice como que, lo que dice es, voy a estar con vos hasta que no me funcionen mal los pulmones, voy a estar con vos hasta que seamos fantasmas, porque sos el que más estuvo para mí cuando lo necesitaba, solamente ahora decime que por más que no estemos juntos, no te vas a ir. Entonces es como, nada. ¿Ya lo habías grabado y habías subido alguna vez? Yo ese tema lo subí a Instagram también, pero bueno, en Instagram tengo un medio que ocurrí de temas, un poco en español, en inglés, hace poco mi videoclip, así que nada, por ahí también lo pueden escuchar. Buenísimo. Bien. Buenísimo, Abby. Si les parece podemos compartir el video de Abby, que está buenísimo, y que tiene una anécdota linda que después vamos a hablar. Dale. ¿De qué video? Perdón, perdón, perdón que estoy armando el videoclip, ¿eh? Perdón que esto es todo en el video. Sí, el videoclip, ¿o no? El videoclip de... Ah, la anécdota del videoclip, ok. No, el videoclip, la anécdota después, después la contamos. Perfecto, perfecto, pero Banking que ya casi sale videoclip, está saliendo acá con fritas. Abby, vos tuviste que ver las decisiones artísticas de ese videoclip, en todo lo que es color, que me pareció increíble, también como decisiones artísticas de video, de puesta. Sí, o sea, yo tenía una idea, en realidad fue como todo muy paso a paso, yo tenía la idea de... Cuando te ve... ...colores cálidos y qué sé yo, pero se lo presenté a unos amigos, y me dijeron, che, pará, mirá, tengo esta idea, ¿qué tal si con colores rojos se me viene y qué sé yo? Y lo hicimos en un estudio de grabación, y como que se fue planteando todo así, y medio que a mí me terminó de cerrar la idea el día en que lo hicimos, y medio que a todos también, como que todo eso estaba en la cabeza de un amigo mío que se llama Nico, que es Nico Torre y Pica, que es un genio, y cuando lo vimos ahí, fue como, ah, ok, y entre dos pensamos un par de planos más y todo, pero era como la idea de las, como las dos versiones, como esto más, lo de adentro, lo oscuro, con todo lo rojo, y ya con la banda, así más como el tema de show y de darle la sensación, y la importancia de los instrumentos, que en realidad los instrumentos es lo que hace la diferencia a la canción, porque al no ser una canción original, es eso lo que más llama la atención. A ver, la versión, y Niki lo vio, o sea, ¿te llegó algún comentario en relación a eso? Sí, el tema es de Niki, Nicole y Pizarrap, y en el momento en el que subí, a los, a nada, a los 20 minutos, Pizarrap lo había visto y puso que estaba muy bueno y qué sé yo, pero bueno, Niki, Nicole no sé si le llegó o no le llegó, pero ella no, no sé. Pero bueno, Pizarrap, que se fue así como medio productor bastante conocido, sí lo vio y puso que le gustaba. Bueno, ahí estamos para ver el video, babies. Estamos. Espero que no se nos trabe nada. Ahí va. Queremos. ¿Qué decisión ahí? Guitarra, bajo, vamos. Vamos. Cuando te veo, te veo pasar, yo pienso en los momentos que no supimos amar, tiramos una llamada, rapapapapapapa, no, como que no pasa nada. Sí, sabes muy bien que entre los dos la pasamos al cien, bienvenido, dolor. Te invito a formar parte, el amor se fue hace rato, no quiso esperarte. No me ente vos y yo, somos algo aparte, esto me pasa por mi corazón fiar. daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado, forma que te cante. Antes y durante, antes y durante, vuelvo a llamarte, no contesta el phone, yo no puedo librarme de ti. Baby, no escapas de mi mente, alucino con verte, con poder volver a tenerte. Quizá te hice llorar más de una vez, quizá te hice llorar y luego te zané, me di el lujo de jugar hasta que gané. Pero te veo pasar, y me doy cuenta que cuando te veo, te veo pasar. Yo pienso en los momentos que nos supimos amar, tiramos una llamada, no hago como que no pasa nada. Si sabes muy bien que entre los dos, que entre los dos, que entre los dos, la pasamos así. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!